Noticias importantes sobre la selección inglesa para la Eurocopa de Alemania. Gareth Southgate ha anunciado a la lista definitiva de 26 jugadores con algunas sorpresas destacadas. Según The Athletic, Jack Grealish, Harry Maguire y también James Madison han quedado fuera de la convocatoria. Grealish ha tenido una temporada discreta con Manchester City, anotando solo 3 goles en 36 partidos. Southgate habló y explicó en rueda de prensa. Otros jugadores han tenido mejores temporadas, especialmente en los últimos 6 meses. Por eso ha quedado fuera. Además también Harry Maguire, lesionado desde abril, tampoco estará en la Eurocopa. En la red social X expresó su declaración. Estoy devastado por no haber sido seleccionado. Representar a Inglaterra es el mayor honor. Los apoyaré como aficionado. Así se confirmaron estas bajas importantes para la selección inglesa. Y esta es la lista definitiva de 26 futbolistas que te está apareciendo. Puedes detener el video para ver varios de estos futbolistas. Y estas son las armas de Inglaterra para la Eurocopa. Esta mañana Luciano Spalletti dio a conocer la lista de jugadores para la Eurocopa 2024. Las ausencias notables son Iván Provedel, Samuel Enricchi y Ricardo Orsolín. Además, debido a lesiones, tampoco estarán Giorgio Scalvini y Francesco Acerbi. Federico Gatti ha sido convocado en su lugar. A continuación, la lista de los 26 convocados de la selección italiana. Donde sorprende el regreso de Stefan El Charawi. El que en su momento fue un gran futbolista de equipos como hace Milan, la Roma y sin duda uno de los más destacados hace ya prácticamente 10 años. Italia se prepara para un emocionante torneo. Manténganse informados para más actualizaciones sobre la Eurocopa 2024. El próximo Balón de Oro 2024 ya tiene fecha de entrega. Será el 28 de octubre. La gala se celebrará en París, a orillas del río Sena. La lista de nominados se anunciará el próximo 4 de septiembre. Los principales candidatos incluyen a Vinicius Junior, Bellingham, Toni Kroos y Kylian Mbappé. Los tres primeros del Real Madrid han ganado la Liga y la Champions, mientras que Mbappé logró un doblete con el PSG. Aunque dan competiciones importantes como la Copa América y la Eurocopa, que podrían influir en la elección final. Además, se ha anunciado que futuras galas del Balón de Oro se celebrarán en distintas ciudades. Ya ponen como gran favorito a Vinicius Junior para llevarse este próximo Balón de Oro, aunque todavía faltan estas competiciones internacionales. Déjame tu pronóstico en los comentarios. ¿Quién crees que deba ganar el Balón de Oro en este año? Novedades sobre los dorsales que llevarán los jugadores de Brasil en la Copa América. La Confederación Brasileña de Fútbol ha anunciado los dorsales de la selección para esta próxima competencia en Estados Unidos. La principal novedad es que Hendrick llevará el número 9 y Rodrigo heredará el icónico número 10 de Neymar Junior. Además, Vinicius utilizará el número 7 y Eder Militao seguirá con el número 3. Las selecciones se han completado con la incorporación de los jugadores del Real Madrid tras ganar la Champions League. Entre las bajas importantes están Neymar Junior, Gabriel Jesús, Ederson y también Casemiro. Brasil competirá en el grupo D junto a Colombia, Paraguay y Costa Rica. Los partidos de Brasil serán el 24 de junio contra Costa Rica, el 28 de junio contra Paraguay y el 2 de julio contra la selección de Colombia. Brasil tiene que estar muy preparado y anuncian así estos dorsales y sin duda una nueva era de los futbolistas del Real Madrid en la selección canarinha. El equipo de AC Milan ha comunicado al Boloña que pagará la cláusula de salida de Joshua Sirxe, que asciende a 40 millones de euros. Con este movimiento, el club milanés refuerza su delantera para la próxima temporada, asegurando a uno de los talentos más prometedores de la Serie A. Sirxe, delantero holandés, se destacó en la última temporada y ha atraído interés de varios clubes. Sin embargo, el proyecto de AC Milan ha sido el más atractivo para él. Además, el Bayern de Múnich tiene una cláusula de recompra, pero hasta ahora no se ha mostrado intención de activarla. Con la llegada de Sirxe, el equipo de AC Milan busca fortalecer su plantilla y aumentar su competitividad, tanto en la Serie A como en las competencias europeas. Esta incorporación podría ser clave para los éxitos futuros del equipo rossonero, por lo que en los próximos días podría anunciarse así la compra definitiva y el fichaje del equipo de AC Milan para la siguiente temporada. El equipo de Barcelona tiene un plan definido para intentar fichar a Luis Díaz en este mercado de transferencias. Según informes desde la prensa de España, el Barcelona está buscando vender al brasileño Rafinha, esto para hacer espacio y fondos para atraer a Luis Díaz desde el Liverpool. El extremo colombiano es uno de los objetivos principales del Barcelona para la próxima ventana de transferencias. Sin embargo, para concretar su fichaje, el club catalán necesita generar ingresos que cumplan con las exigencias económicas del Liverpool. Luis Díaz es el extremo que más gusta a Deco, que recordemos, tiene contrato hasta 2027, por lo que cualquier oferta de Barcelona tendría que ser muy tentadora para convencer al club inglés. Además, Rafinha cuenta con pretendientes en Arabia Saudita y la Premier League, aunque ninguna oferta 100% concreta. El Barcelona está decidido a reforzar su plantilla con el futbolista colombiano y para lograrlo están dispuestos a hacer movimientos en el mercado de fichajes. Tal vez, solo tal vez, con el fichaje de Luis Díaz puedan competirle al fichaje de Mbappé por el equipo de Real Madrid. Hay que ver qué pasa, es el elegido y el favorito. ¿Te gustaría que llegara este fichaje?